Navarra continuará con las mismas restricciones 15 días más. Se mantiene el cierre del interior de la hostelería hasta el 22 de abril y en los domicilios sólo se podrán reunir los convivientes. Además del toque de queda y el cierre perimetral, y una novedad cadreita se suma a la lista de localidades confinadas. Aún así, Chivite dice que en los próximos meses se abrirá un nuevo escenario. Se va a triplicar el ritmo de vacunación para este trimestre. Además, la perspectiva de que esta cuarta ola no va a tener una incidencia como han tenido las anteriores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Medidas que sobre todo afectan a los hosteleros y que en la calle ya esperaban. Unos digan arre, otros digan so. Primero dicen una cosa, luego dicen la otra. Cada uno hace lo que le da la gana por la calle. Por un lado se restringe y por otro lado anuncian que el estado de alarma se acaba. Estamos ya muy cansados. Y además yo no noto en la gente que está cansada, está agotada. Y todo con la esperanza puesta en las vacunas. En unas horas la Agencia Europea del Medicamento vuelve a pronunciarse sobre AstraZeneca y los casos de trombosis. A la espera del informe, Navarra seguirá administrando la Castilla y León. Ha suspendido hoy la inmunización con este compuesto. Las vacunas como salvación y en el terreno económico se espera la llegada de los ansiados fondos europeos. A Navarra le corresponderán 148 millones de euros. ¿Y a qué se destinará ese dinero? Hoy hemos sabido que entre los proyectos del gobierno de Navarra está la construcción de nuevos centros educativos y de salud. Además de la apuesta por el coche eléctrico y los biocombustibles. Y hoy visitaremos una vivienda de alta eficiencia energética. Se trata de una de las 22 VPO de este edificio de Ripagaña que ya está listo la mitad de estos pisos destinado al alquiler joven. Y enseguida les mostramos cómo termina este robo en una tienda de marihuana. El ladrón se deshizo de la caja registradora cuando iba caminando por la carretera. Luego lo vemos. Y en deportes, la Liga Le Plata se juega esta tarde aquí en Navarra Televisión. En e-Parking Basket Navarra aspira a certificar su presencia en el playoff de ascenso apenas tres días después de asegurar la permanencia en la categoría. El conjunto de Yuste recibe al Jairis con las cámaras de esta casa en directo a partir de las 7 de la tarde. La Liga Le Plata se juega esta tarde.